Y este es tu podcast, Béisbol con habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con habichuelas. Poderosos, poderosas, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, me alegro. Bienvenidos a tu podcast Béisbol con habichuelas. Y hoy tenemos otra vez a una invitada de lujo. Los aplausos son para Norby Guerra. Ahora ella es de los Mets, el chat oficial de los Mets en español. Bienvenida, Norby. Hola, hola, Alfredo. ¿Cómo están todos aquí en Béisbol con habichuelas? Un gusto reencontrarnos y bueno, también me pueden escuchar en Todos Somos Mets. Vamos a estar trayendo también Más información. Hay que aprovechar el tiempo de promoción rapidito. Sí, señores. Todos Somos Mets. Un espacio bien dinámico y bien chévere. Que por cierto, vamos a comenzar a hablar de Nueva York. Dime si escuchas esto. Claro que sí. Escuchan la ovación. Y fue para Jason Talion, quien ayer estuvo coqueteando con el juego perfecto durante siete entradas. Y es que los dos equipos de Nueva York que están jugando una pelota increíble. Allí Jason Talion, siete innings perfectos contra los Angels. Así mismo. Bueno, lo primero que yo tengo que decir, y yo no sé si tú tendrás buena memoria para las fechas. Yo lo que lo primero que yo dije cuando llegó la notificación al teléfono del día 2 de junio, casi juego perfecto. Yo dije, los juegos perfectos el 2 de junio no se concretan. Y ustedes dirán, y ella se volvió loca de que estaba hablando. Pues no. El perfecto imperfecto de Armando Galarraga ocurrió también un 2 de junio, ya hace dos años. Así que, bueno, yo creo que si usted es lanzador y está en medio de un juego perfecto, procure que no sea el 2 de junio porque algo tiene la fecha que no se termina de concretar. Y bueno, eventualmente los Angelinos rompieron esa magia. Esta vez sí se rompió como por todas las de la ley, sin lugar a duras. A dudas. Sí, bueno, el equipo de los Mets de Nueva York, el equipo de los Angelinos no pudo con Taylor. Fueron barridos por los Yankees, que por cierto, Otani ha ido dos veces al Yankee Stadium y las dos veces le ha caído a recontra super palos. Es el único estadio que le ha sido hostil al fenómeno japonés. Es correcto. Sí, ahí eso te lleva a preguntarte ciertas cosas porque también como hay que también tomar en cuenta que son estadios a los que ellos no van constantemente o frecuentemente porque no son rivales divisionales y todo esto. Y eso también, si una salida mal te condena a la estadística porque te sube la efectividad muchísimo, ¿no? Entonces hay que ver también qué está pasando allí. Yo no creo que, yo siento que Otani es nervios de acero, no creo que sea un tema de que le entra susto. Pero bueno, al final del día de los Yankees son los Yankees. Sobre todo los de este 2022, ¿no? Eso es así. Además, el 2 de junio, ayer, también se le rindió un homenaje a ese personaje que cuando se retiró dijo, soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Ese modelo de muchos. La gente habla de Roberto Clemente, pero también hay que hablar de Lou Gehrig. ¿No? 2.130 juegos sin faltar la oficina. Y ese mismo año murió siete meses después de una enfermedad llamada el mal de Lou Gehrig o la esclerosis lateral amiotrófica. Ayer fue homenajeado entonces Lou Gehrig como él se lo merece. Y qué manera, ¿no? De homenajearlo con una joya casi perfecta de Jason Taylor. Miren, ¿no? Cierto, el caso es que era muy importante para los Angels no ser barridos porque las cosas, ellos estaban en el primer lugar, ahora están en el segundo porque los astros le dijeron hace dos semanas, hace una semana, quítate de allí, quítate de allí. Bueno, Norby, y vamos a hablar entonces en el día de hoy de muchas cosas porque es la tertulia béisbolera, pero nosotros, a mí me enseñó Elia Sardí Arrangel y me enseñaron mis profesores en periodismo que cuando uno dice una cosa uno tiene que cobrar. Así mismo. Y usted y yo, antes de que comenzara su chat y su blog y su podcast. Podcast. Con los Mets de Nueva York. Usted lo dijo aquí en este podcast y yo también lo dije. Le dijimos que veíamos, además de todos los peloteros, de todas cosas, un factor que se llamaba el factor Showalter como uno de los indicadores de que los Mets partían, no partían como favoritos según la cátedra, pero para nosotros, tanto para ti como para mí, ese era el equipo a vencer en la división este de la Liga Nacional. Usted que es Metsóloga. Ahora, que no me encanta ese término, Metsóloga. Sí, que nos puede, que piensa, se está confirmando lo que hemos dicho de que el toque de hecho Walter ha sido definitivo en este, en este 2022, antes de darte la palabra, vamos solamente a recordar que la supuesta división más fuerte del béisbol en la Liga Nacional, que era el Este, tiene un equipo sobre 500 y cuatro equipos por debajo de 500. Y ese equipo sobre 500 son los Mets de Nueva York con 35 ganados, 18 perdidos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, vine a chequear también el standing porque iba a decir que, pero después de la derrota de ayer, es nueve juegos y medio de diferencia sobre Atlanta que estaba llamado a hacer o a repetir de alguna manera ese primer lugar de la división. Yo estoy, obviamente estoy muy contenta porque, bueno, yo nunca he ocultado mi cariño, o sea, los Mets, porque además es de larga data, que ahora sea más público es otra cosa, pero ha sido básicamente desde por allá, desde antes de la serie del Subway, del Subway, estoy hablando buenísimo, del Subway, porque yo tengo, para cosas de béisbol, tengo memoria selectiva, pero si algo no se me ha podido olvidar nunca es el famoso hit de Luis Ojo, que sentenció la serie. Y aunque eso me cae muy bien y toda la cosa, es un recuerda que mi corazoncito béisbolero, después de todos estos años, no recuerda con mucho cariño. Entonces, lo que quería decir es que viene desde ese tiempo, desde los tiempos en que mi cariño por los Mets viene por Edgardo Alfonso, y pues obviamente se remonta a esos años, ¿no? Al noventa y nueve, dos mil, noventa y ocho. Entonces, para más o menos tener una idea. En cuanto a Showalter, mira, cuántos managers de los Mets no he visto yo pasar desde la época que te estoy diciendo. Bueno, hemos tenido variopintos, por así decirlo, ¿no? Tuvimos este... Digamos que Willie Randall fue uno de los más exitosos. De ahí en adelante no me acuerdo de ninguno. Y de Terry Collins, que creo que han sido los tres que más han durado, ¿no? O sea, Collins, después Luis Roa y después Willie Randall. Después no me acuerdo de más nadie. ¿Y Bobby? Ah, y bueno, el inolvidable. Bobby Valentine es inolvidable. ¿Cómo me vas a dejar fuera Bobby Valentine? ¿Tú te acuerdas, tú te acuerdas ese día que él agarró, que lo botaron del juego y se puso uno bigote? Mira, ese meme tiene por lo menos 12 años y no pasa de moda. Ese video de él en el dogado con los bigotes. 12 años o más puede tener y todavía se mantiene vigente. Así que a mí... Que por cierto, antes de que usted contenía, es que Norby, cualquier mortal puede decir Subway, pero es que Norby es profesora de inglés. Entonces imagínate que un alumno la escuche diciendo Subway. Exacto, la teacher diciendo Subway, ¿no? Imagínate tú. Pero bueno, yo le digo a mis alumnos que eso suele pasar como cuando estás hablando en español y tratas de meter el inglés. Igual cuando estamos hablando en inglés, entonces voy a pronunciar una palabra en español y no pronuncio la R como, la pronuncio como los gringos, guerra, entonces tú dices, pero mira, por favor. Son cosas que pasan. Es parte de la adaptación al segundo idioma. Ajá, cuéntame de los Mets entonces, a ver. Entonces, después de que pasamos por toda esta gente, que llegara a Showalter, lo conversamos aquí, era necesario, los Mets necesitaban y estaban buscando con la reestructuración, los nuevos dueños y no sé qué, un nuevo aire. Luis Rojas, a ver, yo siento que, bueno, que le tocó dirigir a una etapa muy dura de los Mets que hizo lo que pudo con lo que había, fue una época en la que, de hecho, en el podcast en estos días estábamos comparando la alineación, el line-up de los Mets de la temporada pasada con lo que tenemos ahora y tú dices, pero ¿cómo era que los Mets lograban ganar con esta gente? Y lo hicieron y lograron medianamente mantener una temporada a flote porque, evidentemente, pues después eso implosionó, hizo aguas y todo lo demás. Entonces, con la llegada de Showalter, que es un tipo, pues, de mil batallas y más que corrido en siete plazas, como dirían en buen venezolano, le iba a dar a los Mets una nueva perspectiva, el juego pequeño, las pequeñas cosas. Los Mets están saliendo a robar bases. Pete Alonso se ha arriesgado a salir a robar bases. Nada más eso te habla que si lo han agarrado movido, que si no ha llegado, bueno, ya eso es otro asunto. Pero por lo menos está el cambio, el cambio en el mindset se ve. Y los resultados lo están acompañando. Pero, de hecho, creo que también lo repasamos aquí. Showalter ha tenido que ausentarse como en dos partidos. Tuvo un, creo que fue un tema de Saluna, alguna operación ambulatoria y se ausentó. Y luego también estuvo ausente otro, creo que fue, no, el anterior partido creo que fue que lo votaron. Ya ustedes saben que esos dos partidos los Mets perdieron. O sea, hubo ahí un descontrol, la gente corrió como pollo sin cabeza y, pues, simplemente no se logran concretar los resultados. Entonces, yo creo que la figura de él y todo lo que aporta al Clubhouse y su conocimiento al béisbol, la manera como él está llevando, que, ojo, no es que sea perfecta porque nadie es perfecto y porque ha tenido también sus decisiones cuestionables en cuanto al manejo del bullpen y del relevo, sobre todo el tema de Otavino, lo que es el 7-8, la preparación para la entrada de Sugar. Ha habido sus momentos en los que yo soy, digamos, fan del trabajo de Otavino, me gusta bastante lo que veo, pero entiendo que es un tipo ya de, no voy a decir de una edad avanzada, pero sí que es un veterano y que va a necesitar descanso aunque sea el bullpen y creo que ese exceso de confianza que tiene Showalter en Otavino lo hemos pagado ya caro en un par de oportunidades, pero, sin embargo, estoy más que satisfecha con su trabajo. No solo yo, creo que todos los fanáticos de los Mets. Pero lo más importante es las palabras que dijo ayer Lindor, pueden escuchar en el podcast. Si lo estás escuchando a través de Quieto en Primera, vas a tener el link ahí en la tarjeta de presentación, en la parte, sabes que estamos haciendo audiogramas, no estamos haciendo videos por ahora, estamos ajustando todo para volver a hacer podcast con video. Y si me estás escuchando a través de Spotify, de Anchor, de Spreaker, de iHeart Radio, Google Podcast, Apple Podcast o Facebook Podcast, lo puedes también buscar en la parrilla de programación porque Lindor dijo una cosa muy importante. Aquí nadie habla de levantar la bola. Cuando me pongo a batear, no me hablan de los ángulos de elevación. Y es algo que yo siempre he dicho, o sea, si un tipo batea, ¿por qué le vas a cambiar el swing? Y ese pequeño béisbol que nosotros estamos viendo, cuando tú dejas que un pelotero se relaje y además tienes un picheo como los Mets y además tienes el equipo para que te haga el trabajo, ¿por qué no lo dejas hacer? Por ejemplo, yo veo el caso de Mike Ritzo. Yo creo que Mike Ritzo ya está batiendo 2.20 y él no se está sintiendo bien. De hecho, salió de emergente y no está jugando todos los días porque es que el bendito ángulo de salida del bateo está o dañó mucho al béisbol. Y fíjate que los equipos que mejor están jugando el béisbol son los equipos que están bateando mejor sin importarle el ángulo de bateo. Te pongo el caso de Mookie Betts, por ejemplo. Mookie Betts está volviendo a ser ese súper pelotero que era porque ahora están preocupados en chocar la pelota, en jugar béisbol, no en el ponche y en el honrón. Correcto. Mira, hablando de eso, de las analíticas, yo quiero aclarar que yo no soy antisabermétrica, que para mí la analítica es una herramienta, ¿no? Pero todo en exceso, ¿verdad? Todo con medida, como es un eslogan. No se puede estar en los extremos, o sea, estar en contra de la analítica es estúpido. Porque tú y yo que somos periodistas y lo que yo le digo a la gente que tú puedes tener un blog o puedes tener algo, pero eso no te hace periodista. O sea, ¿qué es lo más importante de la información? ¿Qué es la información? Cantidad de datos ordenados que permiten reducir la incertidumbre. A mayor cantidad de información, mejor calidad de decisión. Tú lo que tienes con la sabermetría es información. Más nada. Ahora, ¿dónde está la grandeza? En saber decantar la información para que no te infoxiques y para que no peques de que tengo la mejor información, sí, pero si no la sabes utilizar. Porque el bebé sigue siendo el mismo. Tienes que hacer una carrera más que el otro equipo para ganar el juego de pelota. Listo. Ya. Tú puedes tener todo el OVP, el PPT, el UPCB, el TTT, no sé qué cosa, para acá y para allá y el WOBA, el POBA, el BOBA, el COBA, el TOBI, todo lo que tú quieras. Pero si usted no tiene, si usted no hace una carrera más que su equipo, usted no gana el juego de pelota. Así es. Fíjate que hablando de este tema, ayer traían justamente a colación, hablando de lo de las estadísticas avanzadas, a lo que se llama el hard hit, ¿no? Que es básicamente qué tan fuerte golpeas la pelota y no sé qué, y que los Mets, bueno, no estaban entre los primeros, que no estaban chocando la bola con poder. Entonces yo decía que, nuevamente esto, que había que tomar esa estadística con pinzas, porque, dicho en lenguaje muy crollo, muy venezolano, eso se podría entender como que los Mets dando podríos igual estaban ganando. Y no, tiene que ver más justamente con el contacto, con las pequeñas cosas, con hacer justamente el batazo en el momento indicado. Que si no sale a no sé cuántas millas por hora, que si no tiene la proyección, sí, pero al final lo que cuenta es cuántos hombres han pisado el plato, el movimiento que tú tienes en base y el porcentaje en el que eso se refleja de carreras anotadas y de triunfos. Y en eso los Mets están siendo efectivos. Exacto. ¿Pero qué prefieres tú? ¿Que el tipo le dé con la mayor maldad a una pelota, le haga swing y se ponche? ¿O que tire un rolling por tercera, se le caiga la pelota en tercera base, hay error y el tipo se envase? Exactamente. Es básicamente eso. Ese es un excelente ejemplo. Claro, porque si tú, o sea, hoy en día no, que los ponches no importan. Un momentico, ya va, ya va. Dile un lanzador que cobra por cifra de ponches si importan o no importan. Además, con el ponche, como no hay defensa y fulmina, con el ponche no hay chance de hacer nada. Entonces, el ponche tú tienes que reducirlo como bateador. No, pero es que tienes que darle, ok, le das fortísimo a la pelota. Pero ¿cuántos entrabases puedes tener en una temporada? 90, de 600 veces al bate. O sea, vas a tener una efectividad de 190, de 19%. Mira lo que dice Lindor aquí. Nobody is talking about lifting the balls. No one. Nadie está hablando de levantar la bola. Everybody is focusing on their approach on how to hit that pitcher and that seat. O sea, todo el mundo está enfocado en ver cómo se le batea, cómo se le golpea, cómo se le aporrea a ese pitcher y ya está. ¿Y quién trajo eso? Eso lo trajo a colación Boccio Walter, que es de la escuela vieja. Hay un libro que se llama, no sé si tú lo has leído, que se llama Men at Work, The Craftsman of Baseball, de George F. Will. George F. Will es un premio Pulitzer, filósofo político. Y en la época de Tom Lasorda, ahora el Hercheiser, Tony Wynn en los 90, él se tomó un año sabático y escribió este libro, Men at Work, The Craftsman of Baseball. Es muy bueno el libro. Por ejemplo, él habla de que cuando dice Tony Wynn, La Memoria del Músculo, se llama el capítulo, dice que cuando él llegó al Jack Murphy Stadium, escuchaba en el Rayfield, para que tú veas. Y tú le dices a un sabermétrico, un tipo que es muy haidín, y el tipo se va a poner bruto. ¿Por qué? Porque fíjate lo que decía. Voy a parafrasear, aunque es más o menos textual. Más o menos textual, decía, cuando llegué al Jack Murphy Stadium, en la jaula de bateo que estaba por el Rayfield, escuché el inigualable contacto del bate con la pelota. Tony Wynn tenía tres juegos seguidos bateando jonrones, pero él sabía que estaba haciendo algo mal. Oye, ¿vieron qué decía? Tony Wynn tenía tres juegos seguidos bateando jonrones, pero él sabía que estaba haciendo algo mal. Un tipo de hoy en día le dijo, pero ¿cómo está haciendo algo mal si él no bateaba jonrones? Pero, hermano, porque fíjate lo que está diciendo aquí Lindor, viene otra vez. Hoy estamos agarrando los meds para hablar de béisbol, fíjate. Entonces dice, entonces dice, then after that, we witness in the box, we pass it in onto my teammates. Entonces dice, después de eso, nosotros vemos en la caja de bateo, se lo pasamos a los compañeros, y todo el tiempo estamos hablando, siempre estamos hablando de bateo, del pitcher y del bateo. Eso ayuda mucho. Es decir, vamos a olvidar un poco la estadística contemporánea y vamos a poner nuestra experiencia como jugadores al servicio de lo que nosotros sabemos hacer, que es batear. Entonces, todo esto viene, y además, si tú te pones a estudiar, a ti que te gusta más hacer esos trabajos de análisis que a mí, y lo puedes traer en el próximo podcast que tú hagas en cualquier parte, o escribirlo en Twitter, ponte a ver los grandes hiteadores, que la gente dice, no, que eran puro sencillos. Siempre tienen alto OVP y alto OPS, y un OPS ajustado alto. Porque el bateo mide la capacidad de contacto de un bateador con sus batazos. Es más, para tú anotar con boletos, tú tienes que anotar con cuatro boletos. Un hit, potencialmente hablando, desde el punto de vista de la potencia y acto de un sujeto y un objeto, trayendo el concepto clásico de la filosofía, con un hit, si yo conecto un hit al right field, ese right field puede atacar mal la bola, irsele por debajo y yo llegue a tercera. Ese right field puede tirar mal a segunda y yo llego a segunda. O sea, ese right field puede no coger la bola y hacer un error y que yo llegue a segunda por otro error. O sea, lo que produce un hit no es lo mismo lo que produce un boleto, aunque sea una base nada más en teoría. Tiene la palabra. ¿Qué piensa usted de esto? Fíjate que el tema de los hits, de la posición, de llegar, es básicamente lo que hemos venido repasando. Tú tienes la necesidad de poner gente en base, las posibilidades que abre. Y con respecto a lo de la reflexión de Tony Wynn, que sabía que estaba dando jornrón, pero que estaba haciendo algo mal. Claro, tú puedes llegar y pararte en el plato y dar un jornrón solitario y perfecto. Y produciste el jornrón y todo muy bien. Pero si cuando tu equipo te necesita tienes la posibilidad de alargar un rally y no das jornrón, sino que te ponchas. O sea, hay que ver lo que a veces yo le discuto a los avermétricos es que el juego no puede ser tan diseccionado. Hay que ver a veces como el bigger picture. O sea, la imagen más ampliada, más grande, para tú poder sacar cada uno de los detalles. Irse a veces tan al detalle no te da la panorámica completa de qué es lo que está aportando o qué es lo que está pasando en el juego. Entonces, hay que ver en qué condiciones llega ese jornrón. Si tú estás matando el rally, si lo estás permitiendo alargar, si estás tomando turnos de calidad o no. Si simplemente estás buscando alar la bola y eso te está trayendo más ponches. Todo eso tiene unas consecuencias y un marco posterior, digamos. Pero además, además caemos siempre en la disyuntiva. O sea, hay que envasarse. Ok, hay que envasarse. Ajá, pero si está lanzando Max Scherzer o está lanzando Gary Cole, tú te vas a parar a que él te ponga en 0 y 2 por muy buen bateador que tú seas. O sea, a lo largo de la historia, los mejores bateadores del mundo con 0 y 2 batean 190, 150, 135, 210. Entonces, cuando tú tienes un pitcher que te irá a try y que no utiliza la cartilla ni la secuencia, sino que, por ejemplo, tú sabes que Max Scherzer, cuando le fueron a poner el micrófono ese en la gorra, en los meses de este año, el tipo dijo que él no usaba estas vainas, ¿no? ¿Tú sabías eso? Sí. Y cuando en Washington, la primera vez que estaba ahí, cuando le dieron la cartilla de picheo, el tipo se la rompió, el tipo de la oficina se la tiró y el mar le dice que... Vi al de la oficina y le digo, bueno, yo no voy a hablar con ese demonio. Dile tú, pues, dile al gerente general que hable y que le diga lo de la cartilla de picheo. O sea, cuando tú tienes monstruos lanzando, tú no te puedes poner servidor, estar esperando. Por ejemplo, hoy estaban recordando cinco honrones consecutivos al primer picheo en Yankee Stadium entre el playoff, la serie mundial del opening day, de un tal Reggie Jackson. Cinco honrones consecutivos en aquella famosa serie mundial con los Dodgers, que tiró un honrón en el último inning, después tres honrones seguidos a los tres primeros picheos en esa serie mundial del 78. Yo recuerdo eso, estaba ruquisito viendo béisbol con mi papá. Al primer picheo. Pero si tú no tratas de que las cosas sucedan, además, tomar un boleto no es fácil. Pero tratar de... Oye, lo que estamos hablando. Hombre no es lo mismo poncharse el singente en base que hombre en segunda y tercera, un ao y te ponchas. ¿Por qué no tratas de jalar la bola para el otro lado? Rolling a segunda, tiraste, anotaste una carrera y ya lo hiciste. O sea, así se jugaba antes el béisbol. Y no estamos hablando de los años 80. Hasta hace 10 años se jugaba así. El denominado turno de calidad, que es cuántos picheos permites tú. Te puedes terminar ponchando, pero el que viene atrás y tus compañeros que están en el dogado están permitiendo ver cada vez más el repertorio de ese hombre. Saber cómo mezcla. Ah, bueno, utiliza las esquinas. Viene alto, viene a la derecha, viene a la izquierda. Independientemente de que en ese momento... Obviamente tú quieres conectar, pero a eso es a lo que se refiere el término turnos de calidad, que es lo que se supone que trabajan las organizaciones de grandes ligas en sus granjas, en sus ligas menores, en sus fincas, como tú le quieras llamar. Y eso de turnos de calidad, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con esa expresión. Un out productivo, un out nunca es productivo. Jamás un out es productivo porque los out no... O sea, el toque de bola no te parece que sea un out productivo. No, porque estás reduciendo en 33% las posibilidades de anotar. Estás entregando un out. Depende en dónde sea el inning. Si estamos con la regla panamericana, siempre tiene que tocar. A juro. Por ejemplo, los Yankees este año han tocado mucho la bola con Asaya Kiner-Falefa y con Kali Yashoka. Porque ellos no están allí para batear. No sé si has visto el juego de los Yankees, pero los Yankees, si algo les pasó este año, es que se les estabilizó el desastre de infil que tenían el año pasado. Porque no solamente batear y envasarse, hay que coger la pelotica. Por eso usted no coge la pelotica. Y evitar que el otro te anote, porque si no... Ajá. Claro, es que evitar que... Es que hoy en día estamos jugando el antibéisbol. Porque todo esto está buscando que evitar anotar, evitar que el otro te anote. Sí, hermano, pero el béisbol no es evitar que el otro te anote. Tú tienes que evitar que el otro te anote. Usted tiene que buscar anotar. Period. Punto. Ya. A mí no me gusta eso. O sea, estamos jugando. Voy a hacer una similitud. Tú me vas a entender, pero es difícil. Como el catenacho del béisbol hoy en día. Esa es la sabermetría. El catenacho del béisbol. Hago uno y meto el autobús atrás. Exacto. Y a mí no me gusta eso. Entonces, cuando vemos juegos, por ejemplo, ¿qué está pasando con los Dodgers? En el béisbol. Bueno, tú sabes que yo tenía ayer la esperanza, debo decirlo. Bueno, no ayer. En la serie con los Dodgers, mi análisis fue que tenía la esperanza que como últimamente ese bullpen, y Kimbrel ha estado teniendo problemas para cerrar y no sé qué, ahí es donde iba a estar la oportunidad de los Mets. Porque justamente, si algo han tenido los Mets, es la capacidad de regresar en los inning finales. Justamente apelando a eso que tú dices, que no es que, bueno, ya nos hicieron, entonces sentenciamos al partido, no. Hay que seguir de a poquito. De hit en hit, ellos se meten en rallies de seis, de cinco carreras, descuentan tres, de inning a inning. Pero van todo el tiempo lo que hablábamos, el movimiento en las bases, el bateo oportuno, no sé qué. ¿Qué sucede? Ellos ayer van con este hombre que está convertido ahora en un ass, y que como bien leía, no estaba llamado a ser entre las primeras opciones, o el brazo más destacado de los Dodgers. Es que estoy buscando el nombre y se me escapa, porque ya no quiero ni acordarme cómo es que se llama el hombre. Lo conversábamos previo al podcast, ya te voy a decir cómo se llamaba el lanzador de ayer. Ayer, el lanzador de ayer, ya te voy a decir. Tony Gonsolin. No, el abridor de los Dodgers, te estoy perdiendo, no te escucho bien. El abridor de los Dodgers era Tony Gonsolin. Ese, ese mismo. Ese mismo hombre. Bueno, él está líder de efectividad, o sea, tú no llegas a ser líder de efectividad, obviamente porque estás lanzando mal o porque no estás siendo dominante. Pero yo esperaba un poco más de eso, de movimiento en base, y el hombre, o sea, redujo la cosa a dos, tres hits para los Mets. Entonces, ahí es donde tú tienes que justamente, y fíjate que John Walker no lanzó mal, nada más se permitieron dos carreras y todo eso. Y yo no siento particularmente que fue que los Dodgers se aferraron y evitaron que hicieran carreras. O sea, simplemente, ¿qué hicieron? Aprovechaste a tu lanzador que te está ahorita matando la liga y lo dejaste el mayor tiempo posible sin que eso significara arriesgarle la carrera o la salud a tu lanzador y que además manejaste las cosas de la manera correcta. Y simplemente salió y ya, y cuando algo está funcionando, usted no lo puede cambiar, amigo mío. Así de simple. Bueno, te respondo con estadísticas sobre el toque de bola. ¿Usted sabe cuántas veces han tocado los Mets, han tocado los Dodgers esta temporada? No tengo idea. Cero. Nada. None. Zip. Ninguno, ni Will Smith, ni Freeman, ni Lux, ninguno. No tienen ni un toque. No han tocado la bola, según Béisbol Reference, en toda la temporada. Cero toques de bola. Pero, pero, tienen 13 flys de sacrificio. Es decir, hacen las cosas. ¿Y qué pasa? Fíjate, es un equipo que en este momento tiene, en este momento el equipo de los Dodgers tiene un total de 435 hits y 408 ponches. Cosa que antes no sucedía en todo el béisbol. Los Mets de Nueva York, por ejemplo. ¿Por qué los Mets de Nueva York están jugando como están jugando? Por la sencilla razón, mira. Vamos a poner aquí a los Mets de Nueva York. Los New York Mets. El único equipo, hay que recargarlo. El único equipo de la división, este, la Liga Nacional, donde está Atlanta, donde está Filadelfia, y donde está Miami, y donde está Washington. Boston, además de los Mets, el único equipo de esa división que está jugando sobre 500. Correcto. Y está nueve juegos y medio por encima del primero. Y Atlanta está cinco juegos por debajo, o seis juegos, voy a ver ahí cuántos juegos está por debajo de 300. Los Mets, al contrario de los toques, ha tocado dos, cuatro, seis, siete veces. Han tocado siete veces, y tienen 22 flights de sacrificio. Pero mira esta estadística, mira esta estadística. Tienen 476 hits conectados, y 395 ponches. Volvemos al punto. No se están ponchando tanto por el turno de calidad. Volvemos de nuevo al punto. Claro, porque si usted hace el trabajo y choca la pelota, usted va a ganar juegos de pelota. Así mismo. A menos que sean los Yankees Nueva York, que este año además tienen un bullpen, bueno, una cosa increíble, y te pueden ganar los juegos 2 a 0 con 2 y 2 honrones. Pero también, ¿hasta dónde va a llegar ese modelo de juego de los Yankees? A eso justamente quería decirte. El de ayer fue el primer blanqueo para los Mets en la temporada, y son el último equipo de los 30 en todas grandes ligas. Era el único que quedaba por no recibir blanqueo. Evidentemente, en una temporada de 162 juegos, tú vas a ser blanqueado. Eso es así, la estadística te lo va a indicar más temprano que tarde. El tema está cuán tarde llega para los Mets y cuán beneficioso es que tú seas el último. Lo que te quiere decir que tú estás haciendo contacto, haciendo las pequeñas cosas, teniendo el movimiento en base y produciendo ya. Más allá hay otros factores, por supuesto, que necesitan mezclarse para la victoria, pero lo importante está y va a llegar. Y la mano de Sandy Alderson se está viendo en todo lo que ese señor toda la vida ha hecho, desde que estaba con Cleveland y desde que estuvo con Boston también, que fue manejar bien las ligas menores. Estamos hablando de un equipo que ha perdido. Antes de comenzar la temporada, perdió a DeGrom. Después perdió a Tyler McGill, que le hizo tremenda suplencia a DeGrom. Y después pierde a Max Scherzer. El 1, el 2 y el 3 de tu rotación lo pierdes. Y sin embargo, tienes a un Chris Bassett que ha estado muy bien. Tienes a usted y a John Walker que ha sido, ha mostrado a sus 29 años de edad lo que esperaba de él, lo que esperaba de él Seattle cuando era prospecto de los marineros. Prospecto. Y un muchacho que a mí me ha impresionado mucho que se llama David Peterson. ¿No? Y tú dices, bueno, este equipo, además, lo que dices tú, ahí está Adán Otavino, está Drew D. Te falta Carrasco, ¿no? Que además ha sido una grata sorpresa, una grata sorpresa porque si ustedes vieron por casualidad los entrenamientos primaverales de Carrasco fueron, hicieron temer a los fanáticos de los Mets de que ese dinero se había perdido, ¿no? Porque sus presentaciones en sprint training fueron realmente desastrosas. El Kuki Carrasco, este, para que, aquí para que se terminen pues ya los sabermétricos, tiene seis ganados porque yo sí creo en la estadística del juego ganado. Yo sí creo en esa vaina, ¿eh? Eso es una estupidez. Es decir, un pitcher, mira, Norby, un pitcher puede tener una temporada de ganados, pero un pitcher bueno a lo largo de la temporada, de su carrera, tiene que ganar un juego de pelota. Porque tú, un abridor... Porque yo no sé si tú te das cuenta, cuando ellos hacen el discurso, es que te agarran los casos más rebuscados y los ejemplos más... Más enrevesados para poder la tesis, podértela corroborar. O sea, ¿cómo tú vas a decir que el juego ganado no es importante? Seis ganados, uno perdido, 51 ponches en 57 innings. 1-21 de whip. Y eso a mí me parece que está muy bien, ¿eh? Me parece que está muy bien. Y, por cierto, qué bonito eso de que... Fíjate lo que son las cosas. Tenía 13 años en Grandes Ligas y su papá nunca lo pudo ver lanzar en persona. Así es. Yo creo que esa es la historia de la semana, ¿no? La historia de la semana más... Para los que somos papás, uno creo que se puede identificar perfectamente con la alegría que él sintió. Porque, además, el tema con Kuki es que tiene ciertos problemas en la localización. De hecho, en este último partido, aunque estaba lanzando bien, de repente se llenó las bases él solito a punto de boletos, ¿no? Claro, también puede haber ciertos otros factores allí que hayan influido. El punto es que, bueno, ese hombre cada vez que se complicaba miraba al papá, ¿no? Porque, además, estaba en unos muy buenos asientos. Estaba como muy... Bueno, porque si tú has esperado 13 años, ¿verdad? Lo más lógico es que te sienten detrás del home, digo yo. Por supuesto. Entonces, y tu hijo, el que está abriendo el partido, lo más lógico es que te den unos buenos asientos. Entonces, cada vez que él miraba a su papá la cosa y cuando, finalmente, el hombre no solo saca el inning, sino que, además, lo saca con ponche y cero carreras después de ese tremendo atolladero, o sea, es que era para brincar, para saltar, para llorar, para hacer todo lo que el señor Don Luis Carrasco hizo en ese momento. No, y además que el cookie está tomando como el testigo de ser el cherser del veterano que está haciendo el trabajo en el bullpen. Pero, entonces, eso es lo que yo digo que mucha gente olvida a la hora de analizar. Yo decía la otra vez, ¿qué me importa a mí que un honrón de Giancarlo Stanton salga a 150 millas o a 187 millas, y el honrón de Tomás Nido salga a 95 millas y caiga detrás del desfil? ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el tipo tiene honrón. Claro, puede ser anecdótico como a Cabrera, a Alex Cabrera, que un día lo entrevistamos en un estadio y le robaron un honrón a uno de la guardia y dice, por eso es que yo le doy duro a la pelota, para que no me roben el honrón. Y es verdad, pero a veces nos estamos ocupando de cosas, de estadísticas que no valen la pena y muchos equipos cometen esos errores y los están pagando. Fíjate, otro equipo que está jugando muy buena pelota hoy, en esta temporada, los cerveceros de Milwaukee. ¿En qué se basa? No tienen un tipo de mercado grande, no tienen, digamos, unas superestrellas que acaparen titulares, pasan por debajo de la mesa, comillas al aire, pero mi amor, están haciendo el trabajo, están haciendo esas pequeñas cosas y lo que yo siempre digo, y lo más importante, sumando en la columna de ganados, porque si usted no gana, usted no avanza, así de simple. Y que la gente, además, mucha gente, y eso me lo enseñó a mi John Carrillo, me lo enseñó a mi Héctor Cordillo, que mucha gente cuando analiza, no, que los juegos que faltan tal y gana tal, usted siempre puede obtener ganado, pero esa no es la columna que importa, porque usted los perdidos no se los puede quitar. Exactamente. Y esa es la columna que usted tiene que ver más, usted no puede perder juego de pelota, no puede perder, y claro, ¿en qué se basa el equipo de Milwaukee? Bueno, el equipo de Milwaukee se basa en un bullpen de picheo, bueno, tienen a Corby Burns, tienen a Eric Lauer, tienen a Adrian Hauser, se les lesionó Frey Peralta y Wanda Woodruff, tanto así que Peralta lo boté de mí, lo saqué hoy, lo saqué. Lo sacaste del Fantasy. Sí, porque yo no voy a estar esperando, necesito más cosas. Necesitas resultados, volvemos al punto, resultados. Resultados, entonces, los equipos que están jugando la pelota bien a la pelota, ¿qué está pasando? Pues, hermano, usted tiene que, ¿te acuerdas? Tú que decías que Luis Ojo te caía bien. ¿Qué nos decía Luis Ojo cada vez que perdía? En el béisbol hay que ejecutar. Punto. Punto. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que las palabras de Lindor han sido reveladoras. Aquí no estamos nosotros pendientes del ángulo de elevación. Nos paramos ahí, vemos la cosa y ¡pum! y ¡ping! y ¡pam! Mira, mira, el tipo está tirando la curva por aquí, le está cayendo la slider. Hay una anécdota muy buena cuando estaba Don Drydale en los Philly, que llega Allen, en los años 60, y le dice, en el primer turno se poncha, y viene Tony Taylor, que era segunda base, y le dice, ¿cómo lo ves hoy? Está lanzando la Radio Ball, la Radio Ball. Sí, tú la oyes, pero no la ves. Pero no la ves. Mira, hablando justamente de los Philly's, vamos a meter un poquito de noticias con el primer manager despedido de la temporada 2022, que es Joey Girardi. Ay, vale, también que me caía el tipo. ¿Ya lo votaron, definitivo? Sí, ya se acaba de confirmar que fue despedido. ¿Qué te parece? Porque, bueno, los Philly's invirtieron, ahí es un punto interesante, a veces gastar tanto dinero, sí, es importante, pero las decisiones inteligentes en el béisbol también cuestan, no solo cuestan en dinero, sino en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, los Philly's están a 12 huecos del primer lugar, 22 y 29, a 3, a 2 y medio de los grados de Atlanta. Creo que esa renuncia tiene que ver más con el aspecto que está más allá de los juegos de pelota. No creo que haya sido por cosas. Además, los Philly, bueno, los Philly's han estado este año, yo soy de los Philly, y de verdad que ha sido un desastre, ¿no? Tienen todavía lesionado a Bryce Harper, entre otras cosas. No he estado todo el tiempo como designado, que ha sido la mejor decisión para la Liga, el mejor designado en la Liga Nacional, ha sido él, y el problema ha estado con, mira, no ha podido, Ranger Suárez no ha tenido la temporada que se esperaba de él. Aaron Nola tampoco ha tenido la temporada que se esperaba de él, aunque tiene 0.93 de Whip y 3.45 de efectividad, pero Kyle Gibson, Zach Eflin, o sea, Corey Neville tampoco ha podido, ha podido hacer el trabajo como se esperaba. Muchas cosas han confluido, y además los Philly's, no, ellos están jugando ahí. Así que bueno, los Philly's tienen un nuevo manager, y se llama el nuevo manager, se llama ahora Rob Thompson, el Ben Cooch. Pero dicen que es interino, o sea, que están buscando un manager. Claro, porque es que tú no te puedes quedar el resto de la temporada en la división esta, con el debido respeto para Rob Thompson, con él como manager. O sea, tú tienes que menear tus piezas, además después de la inversión, porque a lo que te iba a decir es que con la cantidad de plata que gastaron los Philly's, y tienen exactamente el mismo récord de la nómina, de las nóminas más, una de las más baratas, que es la de los Orioles. Entonces ahí te están diciendo, su inversión, amigo mío, no le sirvió para absolutamente nada, porque usted no le está viendo el retorno a esa inversión. ¿Y Boston? Boston es la cuarta nómina más alta de todo el béisbol, y llegó a tener peor récord que los Orioles de Baltimore. Hace dos semanas. Exacto. Quique Hernández está fuera del line, no, no está jugando. Ojo, y te digo una cosa, Joey Gallo está jugando porque los Yankees están ganando. Te lo digo. El paquetazo de Joey Gallo. Ventiladores Gallo. Pero, pero es que, es que, y hay muchos jugadores que juegan en su equipo. Justin Turner, por ejemplo, es un ícono de los Dodgers, se creó en los Dodgers. Justin Turner está batiendo, está batiendo 2-20. O sea, no es lo mismo estar en un equipo ganador y hacerlo mal, que estar en un equipo que está perdiendo y no hacerlo bien. O sea, Justin Turner, que es el tercer avance de los Dodgers, está batiendo 2-29, con 35 ponches y un OVP de 2-89. Tú no tienes a Justin Turner para que te haga eso. Apenas tiene cuatro cuadrangulares. Claro, tiene 37 años de edad, pero cuando tú ves un pelotero, ¿verdad? Que en un equipo que tiene un récord en este momento, de 34 y 17, todo está chévere, todo está fantástico. Pero, ¿qué pasa cuando tienes un equipo de 24 y 30? Todo se magnifica. ¿Qué otra noticia tienes por ahí? A ver. No, mira, ya, 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 como es, ya te di el, el, el tema de Girardi. Estoy revisando aquí que... Sí, dice, estoy muy feliz por esta oportunidad y aprecio la confianza de Dayton Brodsky que ha mostrado en mí. Que es otra de las cosas que nos vemos. Dice, ha sido una temporada frustrante para nosotros hasta este punto y sentimos que nuestro club no ha jugado en el tope de sus capacidades. Mientras todos tenemos responsabilidades en un corto plazo, creo que el cambio, creo en el cambio y creo que necesitamos una nueva voz en el club para que dé el mejor chance de que las cosas... Turn things around. ¿Cómo podemos decir? Sí, funcionen mejor, funcionen mejor. Así no te pasa que cuando lees en inglés, te cuesta traducir, porque piensas en inglés. Es que hay expresiones en inglés que son complicadas de traducir en español. Igualmente que cuando tratas de pensar en español y traducir directo el inglés, también te puedes llevar tu fiasco. Sí, por ejemplo, ¿cómo tú traduces? He estado todo el día cogiendo lucha. Ah, exacto. Taking fight. Sí, sí, taking fight. Imagínate tú. Bueno, vamos a ver. Es otra cosa. Don Brodsky es un genente general de sorpresa, porque además ahora, acuérdate que con el nuevo playoff, con los nuevos playoff, la meta llega al segundo también. Llegando al segundo también clasificas. Bueno, ahora con estos playoff extendidos, también le da como más chancecito. Aquí se van a despegar más los ganadores. O sea, va a estar muy marcado quiénes ganan y quiénes pierden, ¿no? Mira, pero ahí, ahora sí lo corrigieron. Ahora sí lo corrigieron porque habían dicho que los Mets no tenían buy. Claro que los Mets tienen un buy porque ellos están de primero en la división. San Luis es el que, fíjate, San Luis contra Atlanta y Milwaukee contra los gigantes de San Francisco. Sería en este momento el cosa. Y también te obliga a ser primer lugar y ganar juego de pelota. Para que no te pase como te pasaba antes, que tú eras primer lugar y tú ya, no, no. Ahora, si eres el peor primero, vas a jugar con uno de los segundos. O sea, que sí se está premiando al primer lugar. Bueno, Norby tiene cosas que hacer y yo también tenemos cosas que hacer. El podcast está muy sabroso, pero todo tiene que llegar a su final. Despedimos a Norby y sus palabras. Por cierto, me encanta tu background en Sky. Qué lástima que no lo pudieron ver, pero está bien bonito. Próximamente, próximamente. Y de una colección de backgrounds, ¿no creas tú? En eso me lo paso jugando con los backgrounds. Bueno, Norby Guerra, para su despedida. Porque ya vamos a servir. Ya está listo. Mira, ya está listo por allí. El plato de béisbol con habichuelas. Norby. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto volver a reencontrarme con ustedes. Una muy sabrosa conversa. Hablando, como siempre, de lo que más nos apasiona, que es el béisbol. Espero estar nuevamente muy pronto con ustedes. Y mientras tanto, me pueden seguir en arroba sports. Con ese comunicaciones en Instagram. Y también pueden buscarnos. Ahí van a encontrar el link para escucharnos. En caso de que les interese, sean público fanático de los Mets. O simplemente quieren echar un ojito para curiosear cómo descosemos al equipo. También ahí van a encontrar el link para escuchar y vernos. Porque ahí sí nos vemos. Todos somos Mets. Muchísimas gracias, Alfredo. Y espero que tengan un feliz fin de semana e inicio de semana nuevamente. ¿Cuándo salen todos somos Mets? ¿Qué día sale? Sale los jueves. Ajá. ¿Los jueves? Totalmente. Después lo pueden escuchar en Facebook. Todas las veces que quieran. Bueno, muchas gracias, Norby Guerra. Y nosotros llegamos al final. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales. El Villamil 024 en Instagram, Facebook, YouTube. Todas las redes sociales que existen. El Villamil 024 en TikTok. Y por supuesto, quieto en Primera la Fiebre del Béisbol. El canal madre de este podcast Béisbol con Habichuelas. Chao, Norby. Muchas gracias. Los quiero mucho. Bye, bye. Listo. Se acabó el juego. Y buen provecho. Bye, bye. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas. Béisbol con Habichuelas.